El repudio profundo de este gobierno y creo que de todos los argentinos estos hechos violentos que lo que quieren es frenar la paz social y este gran momento que vive la Argentina y digamos, a no ser ingenuos, no sabemos que hay sectores interesados en que esto ocurra hay mucha información sobre pequeños sectores marginales, algunos vinculados a cuestiones del delito pero también sectores vinculados a la política, de algún gremio de camioneros, del gremio de los gastronómicos sectores vinculados a un sector de ATE que están fomentando, que están intentando generar caos o sobra en la Argentina, pero creo que el conjunto de los argentinos condena enormemente estos hechos de violencia y que el gobierno nacional, como los gobiernos provinciales, estamos más que atentos a que no puedan prosperar estos hechos porque el país está plenamente trabajando, estamos muy activos, estamos en coordinación permanente y en ese sentido nuestra fuerte condena todos estos hechos y como se vio, las personas que han sido arrestadas tendrán que cumplir el proceso que les corresponda. Ayer lo comentaba el gobernador, lo decía el gobierno de la provincia de Neuquén en ese caso el secretario, el ministro de Energía comentaba que había esos sectores gremiales un sector perteneciente al sector, un sector disidente de ATE también hay muchos, nos comentaban algunos gobernadores que habían visto sectores vinculados al gremio de los camioneros sectores vinculados al gremio del personal gastronómico francamente nuestro repudio más enérgico a cualquier hecho de violencia que pueda frenar ese momento que vive la Argentina creo que el conjunto de los argentinos sabemos lo que está pasando entendemos que está ocurriendo, son hechos aislados, muy claramente estructurados y organizados en ninguno de ellos veíamos nadie, iba por comida, se llevaban plasmas, LCD, bebidas entonces francamente son cuestiones que hay que condenar con toda la energía y señalar claramente a todos los responsables para que nadie crea que por este camino va a lograr nada bueno en la Argentina